En su primer remate de 2023, Plaza Rural logró una venta general del 93% de la oferta en negocios con Banco República y la colocación total de 10 de las 13 categorías incluidas, además de todas las categorías de ovinos. Las lluvias acompañaron gran parte del remate, aunque no fueron generales, lo que dio lugar de cualquier modo a algo de incertidumbre. Si hacemos un balance general, probablemente la ocurrencia de precipitaciones haya sido un factor clave para el resultado de la primera subasta virtual de 2023 realizada por el principal consorcio ganadero de nuestro país. Si hay una buena producción de terneros, de aquí en adelante, el resto de la cadena generará actividad por sí misma. De cualquier modo, existe dinamismo en el mercado y este no decayó en enero. Vea los valores promedio de Plaza Rural en todas las categorías en el portal de Yarrúa TV www.yarrúa.tv así como la programación en vivo de nuestro canal en simultáneo con la TV por cable de todo el país. En algunos puntos del país la sequía tuvo algún alivio, aunque la mayoría de los lugares donde ocurrieron precipitaciones estuvieron lejos de lo necesario para revertir la situación. El ingeniero Pablo Carrasco, connotado agrónomo y ganadero, quien es ex docente de la Facultad de Agronomía y fundador de Conexión Ganadera, publicó un breve video que tiene más de 11.500 reproducciones en su cuenta de la red social Twitter, acompañando el mismo con un comentario muy ilustrativo. Dice, la nobleza de las vacas es infinita. Lo que te dice también el video, expresa, es la capacidad de las vacas de comer hasta la tierra, dijo Carrasco en su posteo. Es por eso que, a pesar del horror de mis colegas, la ración se la damos en el suelo sin comederos. Eso nos da gran flexibilidad para dar de comer a gran escala. En otro posteo, el destacado profesional, tras la ocurrencia de algunas precipitaciones, señala que en Soca, donde llovieron 33 milímetros, la Festuca, que sabe más que todos los meteorólogos del mundo, acaba de anunciar que se acabó la seca. Junto al comentario, posteó una fotografía con el rebrote de esta gramínea. Coincidentemente, PGG Rise on Seed realizó una jornada en la cual el tema central fue precisamente la producción de Festuca en el proceso de transformación, del proceso de transformación, decíamos, de un establecimiento. Antes, desde el foco, estaban los verdeos de invierno. Y nos quedábamos en el otoño sin la posibilidad de pastorear mejoramientos. Entonces, desde el 2020 incorporamos la Festuca, o praderas en base a Festuca, que creemos que a partir del segundo año es el, entre comillas, verdeo más temprano, que nos da pasto ya a finales de febrero. Y la verdad que vemos un timing entre la salida del corral de los terneros destetados y la producción de esta pastura. Esta en particular, algo de lo que vimos también, tiene, con respecto al promedio, un 45% menos de precipitaciones en julio, agosto y septiembre en el 2020, el primer año de la pastura. En el segundo, un 30% menos de lluvia. Y lo que va ahora de julio, agosto y septiembre de este año, septiembre 6 milímetros, agosto 60, y 98 en julio. Un 56% por abajo del promedio. Viene de tres años consecutivos de falta de agua. Como se nombró más temprano, se manejan las recrías, básicamente, sobre las pasturas de Festuca. Y manejamos en torno a 600, 700 críos en otoño, como referencia a 400 en invierno. Y vamos a periodos de 1.200, 1.300 kilos puntuales en primavera para controlarla en Cañazón.